ah qué fino que chingón se ve chequen este audi a3 del 2015 ahora como luce como un pinche carro del 2023 vamos a hacer algo muy padre en este audi a3 cabrio vino el fin de semana la idea del cliente era venir a hacer operación motor 1 e irse decide dejarlo porque vamos a hacer un upgrade de botones satelitales vamos a hacer barra a no vamos a hacer botones satelitales no es cal es talco no se emocionen no vamos a ponerlos bien pues estos son los botones satelitales a mí ese volante con este pliegue de abajo recto muy bien cuidado doble costura piel percurada vamos a hacer este upgrade y update race mode estos botones estilo r8 vamos a ponerlos en su volante original si el cliente ya de mañana quiere hacer un upgrade de volante trasladamos sus botones satelitales al nuevo volante pero mientras le va muy bien a este volante original mate bonito todavía impecable instalar estos botones putas se va a ver muy patrón no creo que será chun y se va a ver muy fino vamos a ello muy patrón decía es la frase de un amigo tecnicar una mención a gilberto nogues de hace 20 años bueno el primer paso es con esta herramienta bonita para retirar bolsas de aire pues retirar la misma para quitar el volante vamos a ingresar a esta conexión original y a desmontar la consola vamos a quitar la bolsa de aire ufas nada es que si no desconecta la batería va a explotar les comparto que hay un servicio en el body shop que yo hacía hace muchos años estaba el volante y se aplicaba un pigmento una tinta a base de amoniaco para restaurar la piel he quitado muchísimos volantes en piel negro para hacer eso nunca desconectado la batería nunca ha pasado nada eso es un mito y venga hater este airbag redondo es de las primeras generaciones de volantes de audi que son gordas grandotas redondas grandotas grandotas las bolsas de aire o airbag más pequeños son de los modelos o generaciones más nuevas vamos por un dado m14 pásame un m14 perdón que te interrumpa tu práctica profesional vamos a quitar la consola porque hay que entrar hay copyright aparte que bonito se escucha esta mierda ya se puso pendeja es que no ocupas la herramienta correcta y hay razón no tiene que alzar este cover nada más tiene que venir todo 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 vamos vamos cinta cinta azul para el tubo envolvente no se nos vaya a mover qué combinación de azul espérame ya no sé que sigue espera sigue que nos vigile y ahí 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 no te subas ahí sentado sentado bueno hay que desarmar la parte de la columna de dirección para hacer nuestras líneas de comunicación vamos a ingresar a este botón de drive select para poder tenerlo aquí en el volante vamos a retirar los ufas y vamos para el banco vamos a ir vamos a ir vamos a ir Hace daño 20 Pin 1 1 a 20 Vamos a quitar el pin 1 Es que no lo haces con chacapines Vamos a pasar un cable A nuestro tubo envolvente Que va del drive select Del botón de modos de manejo Este se localiza con un multímetro Tú presionas drive mode Lo dejas presionado y nos tiene que arrojar 12 volts e inactivo 6 volts Esta línea es el pin 1 Ahí va el tutorial para quien Quiera pedir los botoncitos Si tú lo rompes tú lo pagas Da un culo esto wey Es que Se puede romper muy fácil Sin miedo pero al mismo tiempo con tact Salía nada más falta Los controles Uy miren No da de si No da de si Están muy pregrinoso Es que son dos bujes Que entran Pero con todo Uff Uff Miren Este pinche buje Pinche buje bien aferrado Estamos jugando wey Estamos jugando pinche cardio Uff Todo tuyo Vamos por un water pit Pinche trago de agua Ya nos pasó el volante Vamos a conectar la bolsa de aire Para hacer las pruebas Antes de armar bonito todo Ya está nuestro botón de Modos de manejo Drive select Vamos a encenderlo Pisamos freno Vamos a probar drive select Los modos de manejo Este Audi A3 es 2015 Únicamente lo vamos a visualizar aquí nuestro drive mode O nuestro drive select Vamos a presionar comfort auto Dynamic o dynamic Uff no puede ser De hecho ya enlazó nuestro Upgradient Motor 1 Ya tenemos el encendido y el apagado desde el volante Chequen nada más Que fino se ve Que mamón se ve Que bonito Uffas No Vamos a apretar el volante Una vez que ya tenemos todo bonito Todas las líneas Vamos a montar el volante Willy pásame Volante Aquí pueden ver como luce la instalación de los botones Las cuales van conectadas a las líneas originales Estas conexiones de los botones satelitales van conectadas Y ocupamos las líneas de los botones de audio y de clúster El cliente si quiere posteriormente cambiar el volante Va a conservar su instalación Sus botones satelitales al nuevo volante Puede elegir reemplazar la bolsa de aire por la más pequeñita de la nueva línea O quedarse con su bolsa Y le instalamos y le pedimos un volante en fibra de carbono A lo mejor con alcántara o alcantara O piel perforada O piel lisa Con costura roja Ya será decisión del cliente Vamos por la bolsa de aire que está acá Vamos a conectar nuestras líneas Nuestro Tubo envolvente Y ¿Qué es esto? ¡Qué pinche emoción! Qué fino, qué chingón se ve De verdad que, ufas Cómo luce Drive mode Drive select Modos de manejo Los vamos a visualizar aquí Comfort auto Dynamic Individual Eficiencia o eco Comfort auto Dynamic o individual Dynamic es como modo sport Eficiency es modo eco Y chequen, ya se conectó nuestro iPhone en la aplicación de Dience Moto, ya tiene cámara de reversa, conservó los sensores originales, el Parcasis original, aquí está, presionamos, regresamos a CarPlay. Siri, llévame a casa. Un momento, por favor. Parece que no tienes ninguna dirección de casa en tu tarjeta de contacto. Chequen este Audi A3 del 2015, ahora como luce, como un pinche carro del 2023, con tu navegador favorito, tu asistente favorito que es CarPlay o Android Auto. Es un asistente a bordo, el cual, nuevamente les recuerdo, te va a dar todas esas bondades, asistencias que necesitas cuando vas al volante sin que pierdas atención. No vas a leer nada aquí, aquí no va a pasar nada que te distraiga, no puede pasar nada aquí que te distraiga. No puedes ver videos, no puedes ver letras de WhatsApp, te los reproduce en voz. Nuevamente, para los nuevos seguidores, Apple CarPlay o Android Auto, una aplicación para ir al volante, pinche voz mensa. Para que no te distraigas, incluso te va a salvar la vida. Sí, sí, pinche hater necio, te puede salvar la vida. Esto es un requerimiento hoy en día, a nivel mundial, en Europa ya no pueden fabricar carros sin tráfico en tiempo real, punto. Este upgrade disponible para todos los coches con pantalla y este upgrade de botones satelitales para todos los Audi con bolsa de aire redonda, otra pesoidal como el Audi A4 que hicimos la vez pasada. Y le va muy bien, luce padrísimo. Puedes elegir quedarte con tu volante bonito, limpio, en buen estado todavía. Integrar estos botones satelitales en tu volante original. O puedes pedir tu volante con botones satelitales. Un volante en fibra de carbono con un display también es válido. Si traes un auto atascadísimo de farmacia, de performance en motor, quieres ese complemento de botones satelitales, pinche volante en fibra de carbono con un display para que te diga, güey, no te pases de rosca. Ya hace el cambio porque el display nos va a dar esas vueltas, esas RPM, pues más a la vista, ¿no? Que recordemos que es un feeling, el manejar bonito es un feeling que se agradece, que no todo mundo lo tiene. Y bueno, este coche regresa para hacer upgrade de Virtual Cockpit. Se pidió el kit porque tenemos el cockpit, pero no tenemos el kit del cover que va aquí atrás. No tenemos una Y para el cable MOS, no tenemos otra Y para nuestro cable de información. Se pidió el kit, el cliente apartó su cockpit porque lo tenemos en stock. Vale 69 mil pesos y búscalo, güey, en donde quieras, hasta en AliExpress, ahí por ahí dicen. Vale 69 mil pesos en la mano. Aquí vale 69 mil pesos ya puesto. Nos vemos en el siguiente upgrade para un carro bonito, convertible, descapotable. Le podemos actualizar lo que quieras. Tú mandas, vénganos paciencia. Gracias a los nuevos seguidores, creo que ya estamos fluyendo. Mejor díganos en los comentarios qué más les gustaría que grabáramos. Un detrás de cámaras, unos bloopers, no sé. Gracias a toda esa gente nueva de Equipo Dience Motor, bienvenida. Equipo Dience Motor. Echidos Makarej, par y 2 a 7 a 16 a 16 a 16 a 16 a 15 a 16 a 16 a 17 a 18 a 18 a 17 a 18 a 18 ya si buena decir. Cuidado confidente. Apocalipsis con la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.